¿Se puede congelar agua en un segundo? ¿Esto se hizo súper viral en internet, pero es real? ¿O es uno más de los engaños que se han hecho virales? Este video que ves es de un amigo nuestro de un canal llamado Nada Que Hacer, el cual hizo este video, y en él, él congela el agua en sólo un segundo, pero llegaremos al fondo de esto para ver si es real o no, si nos engañan o cuál es el truco. Pero todo esto lo haremos con el estilo único de Pongámoslo a Prueba. Iniciamos. ¡Va muy chido, va muy chido! Bienvenidos a un nuevo video de Pongámoslo a Prueba. Estoy súper contento de estar aquí con Ana. Y pues yo soy Jimmy, para los que no me conozcan, y el día de hoy vamos a poner a prueba algo súper extraño que yo digo que no es verdad. Yo creo que le echan algo al agua, porque se supone, Anita, que metes el agua al refri, la sacas, la tienes que poner a una cierta temperatura, y al irla vaciando, se va congelando y vas haciendo así como una montañita que se va congelando. Yo sinceramente no creo que sea tan fácil, pero hoy lo vamos a poner a prueba para ver si esto es verdad. Yo creo que sí le ponen algo. Yo también, no creo que sea tan fácil. Pero para eso estamos aquí nosotros, así es que pongámoslo a prueba. El canal en el que todo mito y todo producto es puesto a prueba, donde vemos si es real o es mentira lo que siempre nos han dicho o vendido. No te muevas de tu lugar porque ya comienza Pongámoslo a Prueba. Lo primero que dicen es que debes de poner tu congelador lo más frío que puedas, es decir, por debajo de los 0 grados centígrados. Después debes de meter una botella de agua por dos horas y media. Y sacarla antes de que ésta se congele. Sácala con mucho, mucho cuidado. No la muevas para nada. Trátala como si fuera un pequeño bebé. Y ya después haces esto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Se hizo hielo de volada! Lástima que se me cayó, pero era líquido y ahora es hielo. A ver, esperamos de hielo. ¡Wow! Ahí como pueden ver sigue en su estado líquido. Estoy muy nervioso. Se supone que al momento en el que vaya a hacer contacto con los hielos, se va a ir congelando. Veamos si esto es cierto, sinceramente no lo creo. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Es súper padre! A ver, púntelo tú en la mano, Anita. Vamos a ver si logramos congelar la mano de Anita. ¡Wow! ¡Miren eso! Sí, es como... En verdad es mágico, o sea, a ver cómo se va congelando al momento que toca. Oye, es muy padre y todo, pero mis manitos ya están temblando. ¿Ya están temblando? ¡Sus manitas! ¡Wow! En verdad esto me impresionó. O sea, si yo me pongo un hielo en la boca también se me va a formar. ¿No? ¿Sí o no? ¡Nadie me dice nada! Muy poquito, güey. ¿Muy leve? ¿En tu boca? Pero, o sea, nada más me voy a mojar al momento. No, porque si se congela no te vas a mojar, Anita. ¡Ay, míralo! ¡Ay, tengo que ir bonita! ¿Ya estás grabando? ¿Más o sí? Pues me voy a ahogar. No, porque... Se le pongo un hielo. Se muere de risa. Separa tanto los hielos. ¡Ah, está muy frío! ¡Ah, me duele! Bueno, sí se puede, sí se puede. A ver, vamos a hacerte un sombrero de hielo. ¿Va? ¿Va? ¡Sí! ¡No! ¡Un sombrero de hielo! ¡Ah, no! Te ponemos a ti... ¿Qué quieres? Bueno, a ver, ponme un sombrero de... Yo quiero un sombrero... ¡Pónganme pelo! ¡Pelo de hielo! Por favor, sí. A ver, va. A ver, espérate. No, pero ponme, échame ya agua, me estoy enfriando mucho. Espira. Ahí y es lento. ¿Qué se hace? ¡Ah, frío! ¡Me encanta! Aí, va, ahí, va, ahí, va. y si se esta haciendo wow wow no puedo aprenderlo pero va muy chido va muy chido wow 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 te quedo super padre eh si este video llega a 20 mil likes lo haremos de una manera más épica dentro de un congelador industrial y con envases muchísimo más grandes para ver como se congelan al instante pues díganos que más quieren ver que otro mito han oído o han visto por ahí para ver si es verdad porque aquí todo lo ponemos a prueba nos vemos en unos cuantos días bye